A través de los programas PRODESAL y PADIS, el Instituto del Desarrollo Agropecuario INDAP entregó recursos a agricultores y crianceros de la Comuna de Los Vilos. La actividad realizada en la Casa de la Cultura contó con la presencia del líder comunal Manuel Marcarían Julio, el jefe de área de INDAP en la Comuna de Iapel, Nelson Ávila Palacios, el consejero regional Jaime Herrera, acompañado de los concejales Julio Rojos y Héctor Molina, además de los propios beneficiados. La inmersión en la comuna fue de 60 millones de pesos, beneficiando a 49 emprendedores del área agrícola, criancero y agropecuario. Mediante este incentivo, el gobierno a través de INDAP apoya la producción de la agricultura familiar campesina para que pueda tener acceso a insumos y materiales requeridos para el desarrollo de su actividad productiva. En el lugar, el alcalde de la Comuna, Manuel Marcarían Julio, se refirió a la importancia de este incentivo para los emprendedores de la zona rural. Sí, mira, lo que a nosotros nos motiva y también en materia de orgullo de que este gobierno continúe con la senda del gobierno anterior de poder apoyar la agricultura familiar campesina y sobre todo a nuestros campesinos que han decidido quedarse y a través de esta agricultura mantener todo el sector rural. Hoy a más de 50 usuarios de INDAP, del Prodezal Paz y de estos dos programas, se les están entregando recursos cercanos a los millones de pesos, con una inversión cercana a los 60 millones de pesos en total para poder mejorar sus corrales, las plantas que ser, invertir en el tema de la miel que ha ido en aumento en nuestra comuna. Creo que tenemos grandes desafíos hoy con la instalación de las mesas rurales, en las comunas, con la ya instalación en la mesa provincial, con la llevada de esta propuesta que hemos trabajado con los campesinos en cuanto y en qué queremos mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos también es una herramienta para poder seguir trabajando en esta clase de programa. Tenemos mucho por avanzar, nosotros hemos expuesto nuestras fichas también en el crecimiento en forma ecuánime en el sector urbano y sector rural. Hoy tenemos más APR en los sectores rurales, hoy tenemos los proyectos de electrificación que habían estado detenidos durante años funcionando. Hoy se está pavimentando en estos sectores, hay mejor comunicación también en estos sectores, pero hay mucho por hacer. Todavía tenemos una gran cantidad de usuarios y de personas que reciben agua por camiones de algía y que solamente tienen agua con estos camiones para la bebida, no para alimentarse, no para poder potenciar la agricultura familiar campesina, no para lavar su ropa. Hoy tenemos que instaurar que las políticas que trae el gobierno estén también establecidas con estos programas que nosotros llevamos durante años, como es el tema de poder entregar el agua por camiones de algía. Hoy estamos en un muy buen pie, tenemos un futuro prometedor, pero necesitamos el apoyo y el compromiso de estas nuevas autoridades, como nosotros nos hemos comprometido con nuestros usuarios, en este caso INDAP, pero también con todo el mundo campesino. Estos proyectos sirven mucho, sobre todo cuando, aún cuando ha llovido este año, la sequía se mantiene, y lo decían los mismos usuarios. Hoy tenemos problemas con el forraje, hoy hay problemas de pasto para nuestros animales. Hoy necesitamos crear nueva alternativa también de financiamiento, no solamente para los usuarios, sino para toda la gente que en el sector campesino quiera establecer una pequeña empresa o poder trabajar en temas productivos. Hoy necesitamos, por ejemplo, ver el tema sanitario, que es un tema sumamente recurrente para poder que ellos emprendan y que hoy es una falencia que se ha mantenido en el tiempo. Con estos proyectos podemos avanzar, pero se necesita un real compromiso para avanzar realmente como queremos en los sectores rurales. Estamos trabajando en eso y hoy esperamos que el gobierno también apoye en ese trabajo. La entrega de bono para capital de trabajo les permitirá incorporar tecnologías orientadas a modernizar, mejorar o innovar sus procesos productivos. Así lo mencionó Nelson Ávila, jefe de área de INDAP y APEL. Venimos realizando un trabajo mancomunado con los equipos técnicos Provesal Pais. Esto se inició por allá en el mes de agosto, y hoy en el fondo terminamos con este proceso, con la entrega de los fondos. Nosotros en la actualidad estamos entregando a 49 pequeños productores, inversiones que van desde bodegas de almacenaje, bodegas para salas queseras, infraestructura para el tema de los corrales, el tema apícola, todo ello para poder mejorar sus unidades productivas de los pequeños productores agrícolas y así mejorar la calidad de vida de ellos. Estamos hablando de que en esos 49 pequeños productores que hoy salen beneficiados, estamos entregando un beneficio total que alcanza los 60 millones de pesos. Por su parte, el consejero regional Jaime Herrera señaló que será de gran ayuda de incentivo para los emprendedores rurales de la comuna. Esto es una política que se ha mantenido en el sentido de poder entregar algunos recursos a través del INDAP a usuarios que tienen algunos emprendimientos o pequeños emprendimientos, como por ejemplo productores de apícola o otro tipo de emprendimiento para que puedan desarrollar en mejor forma cada una de esas actividades que son económicas y que son de sustento para ellos y sus familias. Y también es importante destacar y quiero dejarlo establecido de que nosotros como Consejo Regional traspasamos al INDAP más de 2.000 millones de pesos para que se entregaran bonos de ayuda a usuarios de INDAP y a no usuarios de INDAP. Es decir, con este programa que es financiado con recursos propios de la región, se van a entregar bonos próximamente a 2.000 usuarios INDAP y a 1.000 usuarios no INDAP. Así que es muy importante, ¿no es cierto?, que las actuales políticas del gobierno del presidente Sebastián Piñera estén relacionadas y orientadas específicamente a tratar de levantar y apoyar la pequeña agricultura y a los sectores campesinos que hoy día están, tal como lo decía Paola Corté, dirigente de Tilama, están pasando por difíciles momentos, sobre todo en los territorios secanos costeros donde indudablemente el agua escasea. Así que es muy importante esta ayuda y reitero que siempre, tanto de nosotros como Consejo Regional o como Gobierno Regional, estamos siempre preocupados del área agrícola y del área rural de la región. También en el lugar, Julia Olivares, una de las beneficiadas con el bono de INDAP, agradeció el apoyo para mejorar su calidad en sus productos. Para comprar una centrífuga para cosechar miel, mucho, porque el año pasado saqué con una chiquitita y me dio hasta tendinitis, porque es manual, hay que darle vuelta, así ya está, me parece que es a corriente. Ah, bueno, porque si lo necesitamos, también que se acuerde de las partes rurales.